La Biblia del Pueblo aula en los años ya está el rúalian giztach. Gimsa chunka punduta bachanuga gaipe rúarghunni. Hinazba kutkata chisach pishka chunka punduka nambax chayimaanta kutkata chisach gaipe. Gimsa chunka singkata hiyo kuyabgita. Gimsa chunka punduka nambax chunka. Gimsa chénachle kutkata hiyo kuyabgita. Gimsa chunka inga beharghunni. Gimsa chunka inga buvuk. Gimsa chunka kutkata chunka. Gimsa chunka kutkata hiyo kutkata. una madrugada sí y porque Particiaremos la mezcla de los aromas de 효z���iz en el tamaño de colapas de pom NIko Adam chiragullo de onda. chiragullo de aromas sistemえて舞i TONS chiragullo de la naromuta chiragullo de lo que se sont Entonces, vamos a ver que es un poco más fácil. En este momento en que nosotros vamos a hacer un poco más fácil, subir y hacerle un poco más fácil. Si nos vcs, vamos a hacerle un poco más fácil. Por lo tanto, vamos a hacerle un poco más fácil. que no puede ser mucho mas ópera ni para ella. Si no basta, pues le damos para ella y le damos para ella. Vamos a hacer la cinta, la cinta y la cinta de mi forma en la que están en ella. Si no. Si nos pierde bien, no era posible, que nos fallecería hasta que el punto elástico o puede ser mejor. Si nos적인 el punto del punto de la que pasa y que no hay que hacer, nosotras para salt. No se ojean ibarcientes. Pero셨어요 por un poco lo haces. Si no estás olvidencia de nuestro sencille me Plaque lo metió en nuestra chisica, mientras para mi Stein, lo metiste aquí hasta encontrar a la Findición. Si tenemos lo que más te poner, vamos a tomar en un aromado. Si tenemos lo que más te poner, vamos a poner en un aromado. Y ya en su manera la limpa de limpa. Ux, Yzke, Tawa, Pishka, Yzke. Ahora no vamos a hacer limpa de limpa de limpa. Y ya en su manera la limpa de limpa. 3 pastillas de limba eso duro 1 pastillas 1 pastillas 1 pastillas salvo 1 pastillas 10.000 acres, 1.000 acres de nil, 1.000 acres, 1.000 acres, 1.000 acres, 1.000 acres, 1.000 acres. Ahora si les favorece la fuente a $1.000 antes, 1.000 acres, 1.000 acres, 1.000 acres, 1.000 acres, una wildочка, 1.000 acres. El punto es de la tierra y el aroma. Lo que tenemos que hacer es que vamos a cambiar. El punto es de la tierra y el aroma es que nos vamos a cambiar. El punto es de la tierra y el aroma. y 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 eso no te gieco para hacer un vinillo y lo hablo para hacer un vinillo por la de las grupas no nos sirve y para que la gente te doy salto y quimsa prensa, un pibreto si pide en la radio eléctrica si pide en la radio eléctrica salta la radio eléctrica tía, un pibreto, un pie y un pibreto La mezcla de la mezcla de las pizca veloz. Y Stopa, Tejan, Tawas. El mezcla de mis negras de mezcla de las pizca. Las luces de blanco puedas ir a pintar de ganchos en Data El Apocalipsis Menar las luces de la ruta en las luces de la la mazana Las luces de las luces de casa Las luces de la mazana Las luces de agua Saba canjis wilda pijaitak ewe sunjis ama kong kengis jujaita aru ya Starta yaw kong kong con pan кан pund解 vamos las que alamicamos cononden a. Vas a agua y coloresса para piccarar usare el levito con cháubBERT para tener ldas de pierna El gabrito está infresiona los dripes podemos hacer ahora Se nos da un punto en la espada de un poco A molt Δies Se nos da un poco Y se nos da un poco Si nos da un poco en la espada, la espada de un poco numbah el fuego también puedes Karen lleno de fibra una y la jahil Happy Imzah öl la pijca cuando la pija se tiene la pijca lo que se hace es un poco lo que eruye es que el pijca se hace es un poco la pijca se hace es un poco lo que se hace es un poco el pijci apuntutas lo calar o macamá tawa que el lado mejor suceso que tawa puntu gashan chaita sapa ujubiltata ruaspa y Esta es la opcionalidad de nuestro tema con su car affectación. Siempre es고 a la vida. Nuestra familia es que la familia es la que se da, pero es que cuando la gente está viviendo también a su cariño. La Corte de la Corte de la Corte La mezcla de franquilla está en la mezcla de la mezcla de limpieza. Y la mezcla de ajen, las en las mezclillas de limpieza. Bailar las las aguas en la mezcla de limpieza. y 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 ya está listo, ya está listo. Si te lo dices, te lo dices. y 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